Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. Analicemos esa parte. Estamos hablando de Pedro delante del Todopoderoso. Dice que el Verbo se hizo carne. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pablo dice, por él y para él y en él fueron creadas todas las cosas. Pedro está delante de aquel que digo, sal la luz y fue la luz. Está delante del ser más grande, más poderoso, que nunca ha perdido batallas. Que todo lo que quiere, hace. Sin embargo, no pudo mantener a Pedro flotando. Porque Pedro no se pudo mantener enfocado. El poder que emanaba de Jesús para mantener a Pedro sobre las aguas fue cortado. No de parte de él, sino de parte del desenfoque de Pedro. Y mi punto en este día es, que te has distraído tanto, que ya no está fluyendo como antes. La falta de enfoque en aquello que Dios ha dicho, va a determinar literalmente si vas a continuar siendo sostenido o sostenida por el poder de Dios. Lo que sostenía al apóstol Pedro, dejó de sostenerlo porque sus ojos se desviaron. Y es exactamente lo que puede ocurrir y está ocurriendo con miles y miles de nosotros. Nos preguntamos, pero ¿por qué no estoy siendo sostenido como lo era antes? Y Dios te va a decir, porque tus ojos están puestos a donde no estaban antes. Debes de entender que tu enfoque jugará un papel importante para mantenerte haciendo aquello que Dios te mandó hacer. Si lee y si nos detenemos solo ahí hermanos, solo ahí, nos vamos a dar cuenta que Dios no es culpable de las cosas que hoy no tenemos. Que si analizamos y somos honestos, nos daremos cuenta que somos los causantes de que hoy no estemos fluyendo como deberíamos estar fluyendo. Y nos daremos cuenta que hemos jugado un papel importante en la desconexión que tenemos de Dios. Pedro comienza a enfocarse en el viento, en la tempestad y termina hundiéndose. Sigo paro. Pero le tengo buena noticia a los que se quieren levantar. No a los que estén ahí sentados esperando la hora para ir a comer pupusa o taco. Le estoy hablando a los que quieren salir. A los que quieren salir del estancamiento espiritual. No, no le estoy hablando a gente que vino a carmar su conciencia para sentarse en la iglesia. Yo vine a hablar de alguien que dice, yo quiero avanzar. Y es que para los que quieren crecer y quieren avanzar, aunque te haya desenfocado, la mano de Dios se va a extender para ayudarte. La Biblia dice que él dijo, salva a mi Jesús, extendió la mano. Y yo creo Dios me dijo en Panamá, vienen días donde voy a extender la mano. Y voy a hacer cosas que jamás ojo pudo ver en la tierra. Hay alguien listo para eso. Prepárese, porque a pesar de sus errores, de su caída y a pesar de su desenfoque, la mano de Dios siempre ha estado al lado tuyo y ella se va a extender. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.